Las autoridades estatales están pidiendo a la población que ahorre energía y dan incentivos para las familias que ahorren electricidad en horas denominadas PICO. Solo hay que inscribirse con la compañía de gas y electricidad de San Diego para participar. Según ellos, esto ayudará a prevenir posibles apagones en el condado, como los sucedidos esta tarde en Hillcrest, Mission Hills, Norman Heights, North Park, Old Town y University Heights.